Gracias. Gracias. Y pues ya hicimos la prueba y esperamos que todo salga de la mejor manera. Gracias. 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 Sí. Bueno, en esa creo que nos quedamos la vez pasada, en reconocer cuáles eran los carbonos, los tipos de carbonos que hay. Habíamos quedado, según las fórmulas que se habían establecido la vez anterior, pues habíamos quedado en los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Eso es importante porque al final, con base en este tipo de interpretación, pues se llega fácilmente a lo que son las nomenclaturas de los compuestos, que se van a ver posteriormente. Habíamos quedado en este que era el ejercicio que habíamos hecho al final, para luego pasar a lo que era ya los hidrocarburos en todo su esplendor. Aquí empezamos. Dentro habíamos hablado que cuando se dice de los compuestos orgánicos, habíamos quedado que la familia más sencilla y más común, de hecho, de los compuestos químicos es la familia de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos químicos donde está presente lo que es el átomo de carbono y sobre todo, es una palabra compuesta, es hidrocarburo, hidro de hidrógeno y carburo de carbono. Entonces son compuestos químicos donde está presente lo que es el átomo de carbono y está compuesto por el átomo de hidrógeno. Habíamos hablado de la tetravalencia del átomo de carbono que se daba por la hibridación SP3. En sinapsis, pues establecimos lo que era ya la primera clase. También les anexé lo que es el video del Ministerio de Educación que les decía sobre cómo explicaban la hibridación del átomo de carbono y esa interpretación que se les puede dar. Dentro de los hidrocarburos, habíamos mencionado al principio que tenemos dos tipos de hidrocarburos. Son los alifáticos, que son los que están en este momento presentes en la pantalla, y están los aromáticos, que se van a ver más adelante, probablemente hoy mismo. Dentro de los hidrocarburos tenemos, ahí le dicen, alifáticos que son acíclicos, o sea, los átomos de carbono no forman ningún tipo de ciclo, sino que pueden ser de forma lineal o pueden ser de forma ramificada. Los átomos de carbono pueden llevar ese tipo de interpretación. Sin embargo, pues los aromáticos sí son cíclicos. Ya vamos a ver más adelante que los compuestos químicos aromáticos, los hidrocarburos, de hecho, aromáticos, son representantes del benceno, o sea, quizás el principal representante de los compuestos aromáticos. Dentro de los hidrocarburos alifáticos, que es lo que nos compete en este momento, vamos a hablar de que hay dos tipos. Están los alifáticos saturados y los alifáticos no saturados. Cuando se habla de alifáticos saturados, bueno, de alifáticos, estamos hablando de que los átomos de carbono generan líneas o ramas. Nunca se cierran en un ciclo. Eso hay que tenerlo bien claro. Y se habla de alifáticos saturados. Eso de decir alifáticos saturados es para... ¿a qué se refiere cuando dicen alifáticos saturados? Se dice de que son saturados de hidrógeno. Al final, la saturación máxima de los compuestos orgánicos, en este caso de los hidrocarburos alifáticos, está en los famosos alcanos. Lo habíamos dicho la semana anterior, que los alcanos son compuestos donde los átomos de carbono únicamente forman enlaces sencillos. Carbono, carbono. Y entonces ellos tienen la máxima cantidad de hidrógenos que puede contener una molécula, en este caso, un hidrocarburo. La máxima cantidad de átomos de hidrógeno que puede tener un compuesto es el doble más dos. Y de ahí pues venía lo que es la saturación máxima de hidrógeno que puede tener un compuesto alifático saturado. Por ejemplo, el carbono 8, por decirles algo, que es el octano, que es la gasolina a la que se le echa a los carros, pues tiene el máximo de hidrógenos, que son 18 hidrógenos. ¿Vean? C8H18. Significa de que tiene, de hidrógeno tiene el doble de carbonos más dos. Sería el máximo que se le puede dar. Y eso pues corresponde a todos los alcanos. No sé si había mencionado, pero los alcanos tienen o van a tener de hecho la terminación ano, en ese caso. Y corresponde a los más comunes de todos. Están los alifáticos no saturados. Cuando decimos alifáticos no saturados, se habla de no saturados de hidrógeno. O sea, que no tienen la máxima cantidad de hidrógenos que forman parte de la molécula. ¿Por qué? Porque como al final, los alifáticos no saturados son representados por los alquenos y los alquinos. Y ya habíamos hablado, si más no recuerdo, que los alquenos son átomos de carbono que tienen dobles enlaces y los alquinos son átomos de carbono que tienen triple enlace. Entonces, tienen que soltar, digamos, átomos de hidrógeno para poder dar espacio a la formación de un enlace doble o a la formación de un enlace triple. Por lo que al final, un enlace doble o un enlace triple se va a llamar no saturado. O sea, no tiene la máxima cantidad de hidrógenos la molécula. Porque solo lo tienen la máxima cantidad de hidrógenos los alcanos. En ese caso, el doble más dos. Los alquenos y los alquinos tienen menos cantidad de hidrógeno. O sea, no tienen la saturación máxima. Y es porque entre ellos existen dobles enlaces, en el caso de los alquenos, y triples enlaces en el caso de los alquinos. Este término saturado y no saturado va a tener una gran importancia más adelante en la bioquímica cuando veamos las famosas grasas saturadas y las grasas no saturadas. Ahí vamos a entender el concepto de esto, cómo puede llegar a lo que es la bioquímica. Yo creo que ese término ya lo han escuchado, de las grasas saturadas y de las no saturadas. A esas grasas se les genera un proceso de hidrogenación, se va a ver más adelante. Y es para cuando se les satura de hidrógeno y se rompen los enlaces dobles, sobre todo los enlaces dobles. En ese caso, se va a ver en su momento y van a recordar este momento de lo que es saturado y no saturado. Y ahí pues podemos tener alguna representación de lo que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Podemos hablar de los primeros tres compuestos de la serie de los alcanos. Creo que habíamos mencionado sobre los prefijos que pueden formar parte de los alcanos, alquenos y alquinos y de los mismos prefijos que le pueden servir a todas las funciones orgánicas. Que se van a ver más adelante, son como tres o cuatro jornadas de química orgánica para entrar ya a lo que es la bioquímica, porque se ocupa toda la química orgánica para lo que es la bioquímica. Entonces, hablamos del metano, que es el CH4, el primer compuesto de la serie de los alcanos. El etano, que tiene dos átomos de carbono, y el propano, que tiene tres átomos de carbono. Si alcanzan a ver la diapositiva, pueden ver que tiene la máxima saturación. O sea, el metano tiene cuatro hidrógenos, que es el máximo, el etano tiene seis y el propano tiene ocho, que sería el máximo que puede llegar a tener. No así los alquenos y los alquinos. Vean, en ese caso, el eteno nada más tiene cuatro átomos de hidrógeno. Eso significa que perdió lo que es dos hidrógenos para poder representar lo que es el doble enlace. O sea, que para que el carbono de la izquierda se pueda enlazar con el carbono de la derecha, tienen que ellos soltar un electrón y dejar el orbital, de lo que hablábamos la semana anterior, dejar el orbital con un electrón únicamente, para que al final ese pueda generar lo que es un enlace. Recordemos que un enlace químico se puede dar, bueno, se da de hecho a nivel de la capa de valencia, o a nivel de los orbitales de la capa de valencia. Y solamente van a aceptar un enlace para formar un compuesto, siempre y cuando el orbital tenga un electrón. Vean, cuando el orbital tiene dos electrones, pues no se genera ningún tipo de enlace. Si tiene un electrón, pues sí se puede enlazar con el más fácil, que es el hidrógeno, porque también está dispuesto con un electrón, y por eso se forman los hidrocarburos. Y entonces, cuando el carbono uno y el carbono dos del eteno, quieren formar un enlace doble, eso se da en la hibridación SP2, que lo pueden ver en el video del Mineda, y ahí se da bien cabalito cómo se da la promoción del electrón, y la no utilización del orbital PZ, porque se separa de él. Y entonces, al final, ahí es donde se genera el segundo enlace, en ese caso, del átomo de carbono, y para poderse formar, ha tenido que soltar cada carbono un hidrógeno. Lo que le genera la no saturación. O sea, no se satura de hidrógeno, porque el eteno, en este caso, ha perdido dos hidrógenos. Por eso es no saturado. El eteno, pues, si usted ve, tiene dos carbonos y dos hidrógenos. O sea, que el eteno es peor todavía. El eteno ha perdido dos hidrógenos un carbono, y dos hidrógenos el otro carbono, para darle espacio a lo que es al segundo enlace y al tercer enlace. Lo mismo sucede con el propeno. Lo mismo sucede con el propino. Lo que se puede mencionar es, al menos en esta lámina, es la interpretación de la saturación y de la no saturación. Cómo el hecho de que un carbono se enlace doblemente, hace de que al final el hidrógeno tiene que soltarse, porque tiene que dejar un orbital con un electrón, y el otro carbono tiene que dejar un orbital con el otro electrón, para que al final pueda, pues, soltarse en ese caso. Y para que se entienda un poquito mejor, nos podríamos como más o menos interpretar a nivel de... Como yo les imagino. No sé si lo van a alcanzar a ver los de ahí, pero es más o menos así. Si tenemos, por ejemplo, el etano, el etano es este, tenemos CH3, un enlace, y CH3. O sea que estamos hablando de que el etano tiene C2H6, la máxima saturación. Pero, ¿qué pasa si es eteno? Y lo vamos a dibujar o a escribir con base a la fórmula desarrollada o la estructural. Si es eteno, estamos hablando de CH2H6. ¿Sí o no? Sí. No se observa tanto así, pero si usted lo hace de esta manera, mire... me perdió, ¿eh? Permítame. No hay un rato. No hay un rato. Teníamos, en este caso, esta interpretación, es así, mire. Pero anteriormente, si hablábamos del eteno, que es este, versus el etano, que es este, en este caso, vean, por favor, este enlace segundo, que estaba así, mire. ¿Ya? Cuando era, cuando era etano, era así. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó? Para que existe el eteno, se da una higredación SP2, y entonces, este, esta molécula, pierde este hidrógeno, y pierde este hidrógeno. Al final, este y este, les queda un electrón. Lo pongo así, para que se interprete. Entonces, ese electrón, porque perdió su hidrógeno, el hidrógeno se lleva con él, su electrón, y el otro se lleva con él, su electrón. Entonces, se pierden los dos hidrógenos. De los seis que había aquí, le quedan cuatro, y entonces, aquí se da el segundo enlace. En ese caso, este puntito, que es el que sobra, que al final es el orbital, para formar un enlace, como el hidrógeno lo ha perdido, y el otro lo ha perdido, pues se pasa para acá. ¿Ya? Se pasa para acá, y luego, pues lo interpretamos, que es un enlace doble. En ese caso, ahí se da la pérdida de dos átomos de hidrógeno, y la formación de un enlace doble, versus un enlace sencillo. Igual pasa, si al final, se tomaría lo que es el etino. El etino sería, según la interpretación, CH, triple CH. O sea, significa, que en este caso, teníamos, esto, miren, esto, así. ¿Verdad? Sin embargo, en este caso, este no existía, este tampoco existía, porque estaba, como el etano. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está. ¿Verdad? Pero, ¿Qué pasa? Se pierde, este átomo de hidrógeno, y este otro, y me queda, el electrón del carbono. ¿Verdad? Y, se pierde, este otro átomo de hidrógeno, y al final, me queda, el otro electrón, del carbono. Al verse sin hidrógeno, lo que hacen es, moverse para acá, y generar, este doble enlace, las rayitas saben, que es un par de electrones, que hace las veces de este, y este otro, se acomoda de esta manera, y entonces, el electrón queda de esa manera. Por lo que el etino, es no saturado. ¿Verdad? ¿Ya? Porque, ha perdido, ¿Cuántos hidrógenos? Cuatro. Y este también es, no saturado. ¿Por qué? Porque ha perdido, en este caso, dos. Y este sí es saturado. ¿Ya? Saturado, porque al final, tiene la máxima cantidad de hidrógeno. ¿Verdad que no era lo mismo, solo decirlo, allá mostrarlo, allá mostrar cómo se da, la pérdida del hidrógeno, para formar el doble, y el triple enlace, en ese caso. Y eso es lo que trataba, de decírselos en palabras, pero, se ve mejor, Cabal, cuando se, se hace la promoción, o la pérdida, en ese caso, del átomo de hidrógeno, ¿Verdad? Y, pues la interpretación, que se le da, del enlace carbono, carbono, para formar el alqueno, y para formar el alqueno. En ese caso, como les digo, es casi obligatorio, que se vayan al video del Miner, y vean cómo se da la promoción, de la, de la hibridación SP2, y de la hibridación SP3. Porque de esa manera, usted va a poder entender, por qué se forman los dobles enlaces, y por, y cómo, por qué se forman, en ese caso, los triples enlaces. Y, la interpretación, que se le puede dar, a la saturación, y a la no saturación. En ese caso. Vale, seguimos. Ya ha hablado de eso, pues vamos, con, ya un poquito, de los alcanos. Ya, una vez hablado, de los alcanos, lo anterior, pues vamos a entrar, a los alcanos. Ahora sabemos, que los alcanos, son hidrocarburos alifáticos, saturados. ¿Verdad? Son hidrocarburos, porque tienen hidrógeno y carbono, son alifáticos, porque son de cadena abierta, y son saturados, porque tienen la máxima cantidad de hidrógeno. ¿Verdad? Eso, una consulta, licenciado. Dígame. Este, ¿en qué día positiva está? Estamos en la primera, en la trece. No se ha movido de ahí. En la trece está. Ajá. ¿Los demás confirmen? Esa es la que tiene. No, estoy en la diecisiete, ahorita. Igual, en la trece me aparece, licenciado. Igual, en la trece estoy. Igual, Pero que no estábamos entendiendo nada, porque no aparecían más, más imágenes. Bueno, ahorita vemos. Ya dejé de compartir. Porque son de cadena, los átomos de carbono forman cadenas abiertas. Sí, lo de los hidrocarburos, sí. ¿Me confirman ahora los virtuales? Hoy se está pasando. Ahora tienen que ver una depositiva donde dice Alcanos. Sí, ahí está. Cualquier cosa, cortenme, no tengan pena, siempre avisen. Vaya, los Alcanos, decía, son hidrocarburos alifáticos saturados. Hidrocarburos porque tienen carbono e hidrógeno. Alifáticos porque son de cadena abierta. Y saturados porque tienen la máxima cantidad de hidrógeno. ¿Veá? Que solo contienen enlaces covalentes sencillos. Es que esa es la clave de los Alcanos. Solo contienen enlaces covalentes sencillos. Usted va a ver que entre átomos de carbono, va a haber únicamente una rayita. Pero ya decimos que la rayita, ese guión, es un par de electrones. ¿Vean? Son incoloros. O sea, no tienen ningún tipo de color. Son transparentes. Y también hablamos de algunas propiedades. Por ejemplo, son gases del uno al cuatro. Del metano al butano son gases. El más representativo, hay varios. El metano es el gas natural. Es el gas que nuestro cuerpo produce. Los gases intestinales. ¿Vean? Que son expelidos a través del ano. ¿Vean? Es el gas natural de la gente de Europa. En los sistemas de gas que hay en Europa. La pregunta del millón ha de ser. Bueno, y si con ese gas cocinan, ¿se van a estar exponiendo al olor fétido que tienen? No. El olor fétido lo genera la bacteria de nuestro organismo. ¿Vean? Y eso es señal de que usted está bien. Que sus bacterias están trabajando de una manera, pues, sencilla. Y de una manera tranquila. ¿Vean? En ese caso. Aflíjase cuando no tenga olor. ¿Vean? Porque al final, si no tiene olor, es porque algo está pasando en su organismo y usted no tiene las preguntas, las bacterias necesarias para esa interpretación. Tenemos otro representativo, el carbono 3, que es el propano. Es el que más conocemos. ¿Vean? Que es el gas de nuestra casa. El gas que tengamos es propano. ¿En él? El carburo es el que usted ocupa para calentar plátanos, para madurar plátanos, o para las lámparas, para dinamitar. Habría que buscar el carburo ese para madurar plátanos. ¿Qué fórmula tiene? Sí, el carburo tiene bastantes propiedades bien importantes, entre ellas, que libera bastante energía. El carburo tiene que estar siempre encerrado, en un ambiente cerrado, porque de lo contrario, él reacciona químicamente, y la piedra carburo, que parece como que graba, termina siendo un polvo blanco, como que es una ceniza. Y ahí, pues, ha perdido todas las propiedades. Sí tiene un olor bien fuerte y bastante desagradable. Yo lo conozco y sirve para mí, para madurar plátanos y para lámparas de carburo, que son lámparas que le ponen una piedrita y tienen la capacidad de generar demasiada electricidad, demasiada, este, como reacción exotérmica, liberación de calor y generación de energía. Del carbono 5 al carbono 17, pues, son líquidos, ¿verdad? Quizás el más representativo de todos, del carbono 5 al carbono 17, es el carbono 8, el octano, que es la famosa gasolina. O sea, ese es el más representativo y usted sabe que es ya líquido, en ese caso. Y, pues, son sólidos del carbono 18 en adelante, son sólidos blandos, como la cera de candela, por ejemplo, ya se ubica en esta posición, con bajos puntos de fusión y bajos puntos de ebullición. La fórmula general de los alcanos es la que aparece ahí, CNH2N más 2, lo que les estaba mencionando hace un rato, que si usted tiene cualquier hidrocarburo, usted puede saber de que el carbono, digamos, el carbono 7, va a tener 16 hidrógenos. ¿Por qué? Porque ahí se va a notar cómo los hidrógenos, en el caso de los alcanos, son el doble más 2. En ese caso. Y en la siguiente, pues, lámina o diapositiva, pues, aparecen un par de ejemplos para que usted recuerde cómo es, en ese caso, la aplicación de la fórmula general. Pero no habría, en ese caso, ningún tipo de situación ahí. Vamos a ver a la siguiente, que en la siguiente, pues, se menciona lo que es el uso de la fórmula general. Vean ahí. La fórmula general, dijimos que era CNH2N. miren, miren, si C vale 3, ahí está la forma en que se interpretaría lo que es la formulita que aquí aparece. Miren, esta es la fórmula general. Lo voy a, lo voy a hacer, digamos, en esta parte, no sé si ya copiaron esto de acá. por ejemplo, la fórmula general es CNH2N2. Vamos a hablar en este caso de que N va a ser el átomo de carbono que usted quiera encontrar. En ese caso, según la lámina, podemos hablar del carbono 7. Si yo quiero saber la fórmula molecular del carbono 7, yo lo que hago es sustituir el 7 en las N. Entonces digo esto, miren, C7H2N por 7 más 2. Entonces al final va a ser 2 por 7, 14, más 2, 16. Y ahí tenemos ya la fórmula molecular del heptano. En ese caso, igual se da con respecto al carbono 3 que aparece ahí en la diapositiva. El carbono 3 más o menos sería CNH2N más 2, donde CN va a ser 3, H2N 2 por 3 más 2. Entonces al final sería C3 H 2 por 3 6 más 2 8, que es el famoso propano, en ese caso, que es el gas en el 3 caso. El gas propano pues tiene C3, 3 carbonos y 8 hidrógenos en ese caso, vean, tomando en cuenta para tomar esa interpretación. luego seguimos con algo sumamente importante, en ese caso, vean, que serían los primeros 10 alcanos de la serie. Acá tenemos que aprendernos los prefijos, vean, los prefijos, en ese caso, podemos hablar, la tablita es bastante diciente, o sea, ella le dice todo lo que debe de tener en ese caso, vean, y se habla de los primeros 10 alcanos. Fíjense que los primeros 10 alcanos pueden representar quizás aprender una cantidad inmensa de la química orgánica, en ese caso, que le va a servir al final para la bioquímica. Y entonces, usted casi en este ciclo debe de aprenderse los 10 prefijos de memoria. MET, ET, PROP, BUT, PEN, EX, ET, OC, NON, DEC, ¿vean? porque eso le da vida a todos los compuestos. Miren, es que es tan sistemático o es tan organizado, digámoslo así, que se hacen las cosas de manera tal que al estudiante no le cuesta aprender. De repente, casi en lo mismo, estoy con los de segundo año de bachillerato ahorita en la escuela, porque sí, casi en lo mismo estamos, y yo les doy bastante, de verdad, pero en una clase pues casi les doy mucho. Aquí pues vamos más lento, más explicado. pero yo les decía, si son alcanos, vamos a ocupar los 10 prefijos con la terminación ano, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano, do decano, así vean. Si fueran alquenos, que son los otros que habíamos hablado de doble enlace, la terminación es eno, entonces empezamos del 2 hacia abajo, porque no se puede formar un alqueno con un átomo de carbono, cuando que la clave es la presencia del doble enlace, y el doble enlace solo se puede dar cuando hay dos carbonos. Entonces sería, si en el alcano es etano, en el alqueno es eteno, solo cambia la terminación ano por la terminación eno de alqueno, eteno, propeno, puteno, penteno, exeno, hepteno, octeno, noneno, deceno. Si fuera alqueno, etino, propino, butino, pentino, exino, heptino, octino, nonino, decino. Si fuera alcohol, metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, octanol, nonanol, decanol. ¿Por qué? Porque los alcoholes, la terminación ano se sustituye por la terminación ol de alcohol, por eso, si es así. Si fueran aldeídos, los aldeídos nos van a servir para la formación de carbohidratos. Los aldeídos terminan en al, metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, hexanal, heptanal, octanal, nonanal, decanal. ¿Ya? Y otras, por ejemplo, si fueran aminas, la terminación es amina, etanamina, propanamina, butanamina, pentanamina. Si fueran amidas, igual, etanamida, propanamida, putanamida, pentanamina, o sea, la base de esto es que usted se aprenda los prefijos, porque al aprenderse los prefijos, usted tiene mucha de la química orgánica ganada, y esto, pues, va a servir bastante a lo que es la bioquímica. Están las cetonas también, que la terminación es ona, cetona, ona, propanona, butanona, pentanona, hexanona, y no es una nona la ex, hexanona, heptanona, octanona, y así. O sea, es todo tan así como sistemático y alguien podría decir, uy, el licenciado ¿cuánto sabe? No, es que uno se aprende lo básico para llegar a las cosas más específicas sin necesidad de tanta memorización, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hablar de que se forman lo que es los primeros diez alcanos, ahí aparece cómo se se ve la fórmula semidesarrollada ¿verdad? Y la fórmula molecular, ¿verdad? Hablamos de que la fórmula molecular, la que aparece en la última columna, la que aparece en la última columna, es la fórmula la que muestra la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de átomos de hidrógeno que se pueden tener. De ahí que lo que quiero que se aprendan ustedes, así como de facto, vea, es los diez prefijos, así que se los puedan, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar con respecto a esto cuando lleguemos a lo que es la nomenclatura de los compuestos. Ahorita vamos a empezar a ver pero de los alcanos por lo menos aunque sea alcanos también existen dentro de los alcanos los cicloalcanos, vea, los cicloalcanos pueden representar estructuras cíclicas, se representan por polígonos sencillos y cada vértice representa un grupo CH2. Les decía los átomos de carbono pueden formar tres figuras, digámoslo así. La primera, los átomos de carbono pueden ser lineales, la segunda, los átomos de carbono pueden ser ramificadas y los átomos de carbono también pueden formar estructuras cíclicas, o sea, que ellos hagan algo cerrado, digámoslo así, que los carbonos hagan algo cerrado. El más pequeño de los cicloalcanos sería en ese caso el ciclopropano, que ya parece que se puede formar con tres átomos de carbono. No se puede formar con cuatro, perdón, con dos, porque dos no hacen algo cerrado, pero ya tres sí, ya tres hacen una figura triangular, digámoslo así. Y pues en ese caso hablamos del ciclopropano. Luego tenemos el representante para cuatro átomos de carbono, que sería el ciclo butano, ahí se representa mediante un cuadrado, tenemos el ciclopentano, que se representa mediante esa figura, y el más, cuando uno sabe del pentágono de Estados Unidos, sabe que es una casa de cinco lados, y el hexano que sería en seis un ciclo, ciclo hexano en ese caso. Ahí están representativos los primeros cuatro ciclo alcanos de la serie. Hay más, vea, el ciclo octano, ciclo octano, ciclo nonano. Se va dando figuras en ese caso. Otra cosa que debemos de saber es lo siguiente, los grupos alquílicos o alquilo, o se le llama radicales alquílicos. La fórmula general de lo que... Perdón, bien, ¿sabes? Hola. Sí, una pregunta. Dígame. En los ciclos, estaba viendo que depende mucho de la cantidad de hidrocarburos que actúan hepta o hexalcano, porque hay seis ciclos de hidróxido de carburo, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si usted regresa a la anterior, por favor. Ajá. Ok, aquí, por ejemplo, en el ciclo hexano, veo que hay actuando seis hidróxido de carburo, ¿se debe decir o cómo se tiene que decir? Seis carbonos. Ajá. Y igual seis hidrógenos, ¿verdad? No, serían doce. Vale. Voy a escribir, sí, en el caso de los cicloalcanos no aparece ahí, pero la fórmula general es esta. En el caso de los cicloalcanos, la fórmula general es solo CnH2O. O sea que, en el caso de los cicloalcanos, los hidrógenos son el doble de los carbonos. En ese caso, gracias por la pregunta porque no lo habíamos tomado en cuenta. Ustedes ven el ciclo propano, ven que hay tres carbonos y hay seis hidrógenos. O sea, es el doble. Por eso aquí, CnH2O. O sea, si C vale dos, no hay, si C vale tres, H vale seis porque sería dos por tres seis. Si C vale cuatro, pues H vale ocho porque sería dos por cuatro, ocho. Cuéntenos. En el cicloalcanos, se va a contar cuatro átomos de carbono y va a contar ocho átomos de hidrógeno. O sea, es el doble. O sea, si fuera ciclopentano, serían cinco átomos de carbono y diez átomos de hidrógeno. Y en el caso del ciclohexano, serían seis átomos de carbono y doce átomos de hidrógeno. En ese caso, o sea, la fórmula general sería CnH2N. O sea, el hidrógeno es el doble de carbonos. Y este CH2, ¿cómo se tiene que herer? ¿Así como CH2 o tiene un nombre especial? Fíjese de que no. El CH2, así se nombra. ¿Verdad? Es un grupo CH2, así, un grupo R, le dicen. Vea que es cadena de átomos de carbono e hidrógeno. Vea, en ese caso. Ya lo que vamos a ver de los radicales alquílicos, ahí sí se ve ya un nombre, pero no para CH2, sino que para CH3. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Bueno. Perdón por la interrupción. No hay pena. Estamos aquí para ayudarles. Pasamos a la siguiente. Son los grupos o radicales alquílicos. La fórmula general de los grupos o radicales alquílicos es CNH2, 1, perdón, CNH2N más 1. Vea, si usted se fija, en el caso de los alcanos era CNH2N más 2. Vea, o sea, era el doble más 2. En el caso de los grupos o radicales alquílicos o alquilos, solo es el doble más un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque al final el grupo o radical alquílico o alquilo se da por la pérdida de un átomo de hidrógeno. Vea, entonces, al final, eso va a quedar establecido en el nombre del grupo o radical. y tenemos, por ejemplo, el metano. El metano es CH4. Vea, sin embargo, cuando el CH4 pierde un átomo de hidrógeno, queda convertido en un radical. Vea, y ese radical va a tener un electrón suelto, listo y capaz para poderse enlazar a una cadena de átomos de carbono o cualquier otro tipo de situación. Y entonces, cuando el átomo, bueno, cuando la molécula del metano pierde el hidrógeno, se convierte en un grupo o radical. O sea, pasa esto. Si tenemos el CH4, que es en ese caso el metano, si tenemos el CH4, el CH4 hace esto, lo podemos representar así, hidrógeno, 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 hidrógeno. Podemos notar en ese caso la tetravalencia del carbono o por lo menos el que el carbono esté enlazado cuatro veces. Pero, ¿qué pasa si al final este compuesto, este se llama metano, en este caso, pierde un átomo de hidrógeno. Pasa como lo que pasaba anteriormente de los arcanos de género. Se convierte entonces en el CH3. Y, si lo vemos así, quedaría más o menos de esta manera. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y como perdió uno, lo vamos a poner ahí. Tiene ese electrón que me indica que el átomo de carbono tenga un electrón suelto o un electrón desapareado. Me indica que esta molécula que se llama CH3 tiene la capacidad de adherirse a otro, a otra cadena de átomos de carbono y formar otros compuestos o formar algo que se le llama isómeros, que es lo que viene en la siguiente lámina. Entonces, esta molécula como un robot o una pieza de un lego o de un rompecabezas se puede mover y pegarse a una cadena de átomos de carbono. Y al final queda convertida en algo que le han llamado radical. Y entonces la terminación ano es sustituida por la terminación im. Y entonces ya no se va a llamar metano, sino que se va a llamar metil. Ese metil tiene o va a tener la capacidad de unirse o adherirse a una cadena de átomos de carbono. y ahí es donde ya vamos a entrar a por lo menos a la nomenclatura de alcanos esta noche. O sea, que es bien fácil y es bien bonito. Pero al final no lo vamos a meter tanto, no vamos a ver la línea angular porque es la de no acabar. y entonces no vamos a meternos en ese rollo porque no es química orgánica, sino que es un repasito para entrar a la bioquímica. Entonces, el CH3, al, el perdón, el CH3, CH3, que es el etano, al perder un carbono, un hidrógeno, perdón, queda convertido en etil. el CH3, CH2, CH3, que es el propano, al perder un hidrógeno, pierde el último, se fija en el de la derecha, queda convertido en propil y el butano en butil. ¿Verdad? Estos radicales pues nos van a servir para que las, las sustancias o los compuestos sean pues al final ramas, ramificaciones de isomería, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Algo que se llama isomería, estamos a punto de observar. Isomería viene del griego isos, ¿Verdad? que significa igual y meros que significa parte, o sea, partes iguales. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero su fórmula estructural es diferente. tienen propiedades químicas y físicas diferentes. ¿Verdad? Y es por la existencia de radicales alquílicos. ¿Verdad? Esos son los isómeros del hexano, ¿Verdad? De el compuesto que tiene seis átomos de carbono. y podemos hacer por lo menos el primero. El hexano, ¿Verdad? El hexano para hacer la fórmula cuando se dice hablamos de hexano, el hex significa que son seis átomos de carbono. Usted lo va a poner lo más normalmente posible que son seis átomos lineales. todos los compuestos que hemos hablado de los primeros diez alcanos son lineales. O sea, son lineales. Y como ya hablamos de los primeros de carbono primario, secundario y terciario, ya dijimos que los de los extremos son primarios. Y los de los medios sin ramas son secundarios. Y entonces usted va a ver que el hexano es C6H14. Cuéntanos, 3, 6, 8, 10, 12, 14. Sin embargo, cuando se habla de isomería, estamos hablando de que la misma fórmula molecular se puede disponer de varias maneras y lo que es es otro compuesto totalmente distinto. Como es el caso del 2-metil-pentano. Usted lo mira, tiene seis átomos de carbono. Tres, cuatro, cinco, pero tiene uno aquí. Miren. Vean que es el 2-metil-pentano. y hay que llenar de hidrógeno. Los extremos son tres. Los medios, si en ramas son de dos. y el del medio con una rama es de uno. Total de que, si usted cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis átomos de carbono, tres, seis, nueve, diez, doce, catorce, catorce átomos de hidrógeno. Y no es lo mismo decir hexano que decir 2-metil-pentano. Este es otro compuesto. ¿Ya? Este es otro compuesto, pero que comparte la misma fórmula molecular. Como comparte la misma fórmula molecular, entonces hablamos de que son isómeros. Los isómeros de, en ese caso los isómeros del hexano, por ejemplo. Estaba leyendo ahora por aquí porque este libro he estado realizando que se llama Química Orgánica. Es el volumen 1. Yo tengo los dos volúmenes y por ahí ando en una bioquímica también que tengo los dos volúmenes con los que yo voy a estar trabajando. Y acá pues dice algo literal con respecto a la isomería. Lo estaba leyendo en la mañana o lo voy a hallar quizás en este momento. Pero hablamos de los de la isomería. En ese caso que hay una gran cantidad de isómeros. Aquí dice el isobutano el isopentano y el neopentano son nombres comunes o nombres triviales lo cual significa que son nombres históricos que surgen del uso cotidiano. Sin embargo los números comunes no pueden describir con facilidad las moléculas más grandes y más complicadas. El número de isómeros para cualquier fórmula molecular crece rápidamente conforme aumenta el número de átomos de carbono. Y aquí dice por ejemplo hay cinco hay cinco isómeros del hexano decía ahí ahí hay cinco miren son los cinco que se mencionan ahí aquí lo dice este libro hay cinco isómeros del hexano que son esos ya dice del octano hay dieciocho isómeros o sea del C8 H18 se pueden formar dieciocho compuestos que comparten la misma fórmula molecular pero con distintas disposiciones y por ejemplo el decano que es el C10 H22 tiene 75 isómeros o sea el compuesto C10 H22 se puede generar o genera 75 compuestos diferentes todos van a compartir la misma base en ese caso sería la la base de la misma fórmula molecular entonces eso sería como respecto a esto y aquí pues ya les demostré en estas dos que en todos los casos va a tener seis carbonos y catorce hidrógenos aquí lo pueden ver por ejemplo aquí yo alcanzo a ver uno dos tres cuatro cinco seis tres seis nueve doce trece catorce ahí está y en todos va a tener la misma cantidad uno dos tres cuatro cinco seis tres seis nueve doce trece catorce ahí están los catorce en todos los casos a eso pues se le llama lo que es isomería ya notamos en este caso la presencia del el famoso metil este que estaba por aquí este agarró por acá y ya se vino y ya se unió a él y ya formó un compuesto con rama en este caso vamos a cambiar de diapositiva que hasta ahí llegaba esta que era la que teníamos desde la semana pasada a medias vamos a seguir exactamente con la nomenclatura de los vamos a seguir compartiendo otra diapositiva vamos a seguir vamos a seguir ya vamos a ver vamos a cambiar a la otra diapositiva usted está buscando no 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 Gracias. Gracias. Vaya, me avisan los de los virtuales si al final ven la nueva diapositiva. Tienen que decir reglas de nomenclatura de Alcanos. Sí, a ver. ¿Cómo? Sí se ve. Sí se ve. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar ya a lo que es la continuación exactamente de lo que son los Alcanos y lo que es la nomenclatura. Ahora, ya hemos tenido pues la idea, ya escuchamos ahora mismo lo que era los grupos radicales alquílicos que al final pues se toman en cuenta para formar compuestos con ramas. También se tiene la interpretación de lo que son los isómeros, ¿verdad? Los isómeros pues son, en este caso pues, compuestos que comparten la misma fórmula molecular, pero que al final tienen una disposición distinta. De ahí pues la importancia de la interpretación que se tiene de las fórmulas en el espacio, como en la fórmula semidesarrollada o la fórmula desarrollada. Y ahí están algunas reglas para la nomenclatura de los Alcanos. Dice ahí, para nombrar Alcanos yo necesito, para empezar, lo más básico, tres pasos. Paso uno, escribir el nombre del Alcanos que corresponda a la cadena hidrocarbonada más larga. Paso dos, numerar los átomos de carbono empezando por el extremo más cercano a un sustituyente. Paso tres, indicar la posición y el nombre de cada sustituyente con un prefijo que se añade al nombre del Alcanos. Coloque un guión entre el localizador y el nombre del sustituyente. Bueno, en ese caso, se deben de seguir al menos esas tres reglas sencillas para poder nombrar a lo que es el alcanos. Los compuestos se hacen de la siguiente manera. Ya debemos de saber ya a estas alturas que todos los nombres de los Alcanos comunes y los nombres de los Alquenos comunes o de los Alquinos comunes son y representan a cadenas lineales. Eso lo tenemos que tener bien claro. Etano, propano, etano, ventano. Los que ya sabemos, debemos asumir que son compuestos que son lineales. Ya todos son lineales. El eteno, el etino, el propeno, el propino, todos son lineales. Entonces, ya en este caso, ya no hablamos de algo lineal. Entonces, vamos a escribir ese compuesto. Es el CH3, CH, CH2, CH2, CH3 y CH3. ¿Cómo voy a nombrar este compuesto? Vámonos por pasos. Dice, escribir el nombre del Alcanos que corresponde a la cadena más larga. O sea, que usted tiene que tomar una cadena de átomos de carbono de base, que va a servir para nombrar al Alcano, que en ese caso sería ese isómero del examen, que es el que veíamos en el anterior. O sea, para hacerlo un poquito más gráfico o más expresivo, o para ir aprendiendo quizás a hacer la forma en ese caso, vea, se hace lo siguiente. Se selecciona la cadena más larga. En este caso sería esta. Se selecciona la cadena más larga. Y usted va a contar los átomos de carbono que seleccionó. O sea, en ese caso, usted selecciona cinco átomos de carbono. O sea, y entonces, acuérdese de los prefijos, para cinco es pentano, vea. Para cinco es pentano. Entonces, como no es una cadena lineal, sino que ya es una cadena ramificada, porque tiene un radical que se le agregó aquí, porque perdí un hidrógeno, me quedó un electrón y se llena, se adhiere. Vea. Segundo paso, numeramos átomos de carbono empezando por el extremo más cercano a un sustituyente. ¿Qué quiere decir? Yo voy a numerar. Como son cinco, le voy a poner del uno al cinco a los cinco átomos de carbono. Vea. Ahora bien, ¿de dónde voy a numerar? Según la regla, del lugar donde el sustituyente esté más cerca, digámoslo así, de la orilla. Entonces, ¿este sustituyente está más cerca de acá o más cerca de acá? La pregunta es obvia, pero se hace, pues. Para que se tenga idea. Este está más cuidado en la izquierda. Por lo que yo voy a numerar de aquí para acá. El día es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Luego dice, indicar la posición y el nombre de cada sustituyente con un prefijo que se añade al nombre del alcamo. Coloque un guión entre el localizador y el nombre del sustituyente. Como ya hablamos de los radicales alquílicos, partimos de la idea que lo que no está dentro de lo que usted seleccionó son sustituyentes. ¿Verdad? O los radicales que hablábamos anteriormente. ¿Verdad? Aquellos que perdían un átomo de hidrógeno para formar o para enlazarse a la cadena principal y ese es el metil. Entonces, ¿cómo se le va a nombrar? Por ejemplo, ¿para qué se enumera? Para saber en qué posición está el metil. Y entonces, si usted lo mira, el metil está en el carbono 2. Por eso el 2 lo lleva como nombre. O sea, lleva un guión y significa que en el 2 que hay un metil. ¿Sí? Y el metil está segregado, está agregado a una base de 5 carbonos. O sea, por eso se llama, miren, 2-metil-penta. ¿Verdad? Sería. Podríamos, incluso si quieren, agarrar otro compuesto para que tengamos un ejemplo más. Por ejemplo, este. Podría ser otro ejemplo que nos pueda servir. Vea, aplicando esta red. Primer paso, seleccionar la cadena más larga. Con la experiencia que se va adquiriendo, uno ya no necesita encerrar, sino que únicamente mira y dice, ah, este pedazo. Pero para aprender, pues lo que hacemos es esto. Miren, encerramos. Lo que para nosotros es la cadena más larga. En este caso sería esto. Tiene 6 átomos de carbono. Y usted se acuerda que para 6 es hexano. Hexano porque todos tienen enlace sencillo. ¿De dónde voy a enumerar? De derecha a la izquierda. Bueno, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 2, está el metil. ¿Ve? 2-metil-hexano. Hexano. 2-metil-hexano. O sea, serían en este caso las primeras tres reglas para lo que es la interpretación de esas tres reglas con dos ejemplos. Vaya, seguimos con la diapositiva. Cuando hay dos o más sustituyentes distintos, se colocan en orden alfabético. Resulta que cuando usted hace lo que es la nomenclatura, en ese caso, usted lo que hace es seleccionar la cadena más larga y al final le van a sobrar. Yo le digo que son sobrantes, realmente son sustituyentes, son los que se han agregado a la cadena principal. Y podemos hacer eso, miren. Tenemos el CH3. CH. Aquí está un CH3. Aquí está un CH. No le pongamos la H hacia arriba porque se puede confundir, ¿no? CL, CH2 y CH3. Entonces, cuando usted selecciona la cadena de átomos de carbono más larga, como estamos en aprendizaje, vea, la cadena más larga es la lineal, vea, esta de acá. Miren, es que al hacer esto usted acaba lo que lo son, literalmente hablando, vea, miren. Y entonces usted tiene esa base, base de pentano, vea, porque tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco átomos de carbono. Usted va a numerar de izquierda a derecha porque estos dos están más cerca de acá que de acá, ¿verdad? Entonces usted numera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Para nombrar, usted tiene que fijarse, según la regla, en orden alfabético. O sea, en este caso, en orden alfabético. Entonces, este se llama cloro. A los hidrocarburos se le pueden agregar los halógenos, o sea, los elementos del grupo 17. O sea, ya sea el cloro, el bromo, el flúor, el yodo, el astato. Creo que era. ¿Para que sí? El grupo 17 empieza por el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿Verdad? Esta, serían los que se pueden agregar. Entonces, más que claro, pero en el alfabeto, ¿cuál aparece primero? ¿La C de cloro o la M de metil? Aparece primero la C de cloro, por lo que el nombre va a llamarse así. En el 3 hay un cloro, según el nombre. En el 2 hay un metil. F y pentano. Ahí está. ¿Cómo se puede entender la regla? Con base al orden alfabético. Eso es cuando los dos sustituyentes son diferentes. Se va a aplicar esa regla. Vean el otro. Sería 1,2-dicloro-3-metilbutano. En este caso, aquí está un cloro, que está en el carbono 1. Estaba otro cloro en el carbono 2. Por eso es 1,2. Vean. Y cloro, para la del primero. En el 3 hay un metil. Vean. Y juntando porque está formado por cuatro átomos de carbono. Bueno, siempre vean que en los dos casos que se han visto, pues agregan lo que es, primeramente, el átomo del alfabeto que al final salga primero. Y primero, pues, va el cloro y después va el metil. Regla 5 o paso 5. Sí, licenciado. Dígame. A mí me aparece la diapositiva número 1, la lámina 1. No sé si ya la cambió. Así la ponen. Pero se puede poner así como esta. ¿Para que ignora? Sí. No. Queda como en el caso de esta. Yo se la puse a la par de carbono. Sería CH. Voy a volver a compartir. Vamos a compartir otra vez. ¿Me confirma ahora? Estamos en la 2. Ahora sí, licenciado. Gracias. Bueno. Vaya, el paso 5 dice, se emplea el prefijo di, tri, tetra para indicar que un grupo aparece más de una vez. Utiliza comas para separar los números entre sí. En el caso de la regla 4, se hablaba de que habían dos o más sustituyentes, pero eran diferentes. Entonces, al ser diferentes, pues yo me fijo en el orden alfabético, o sea, del nombre. Pero en este caso tenemos compuestos donde los sustituyentes son iguales. Entonces, al ser iguales, al ser iguales, entonces vamos a utilizar los prefijos di, tri y tetra. Sí, todo eso, pero no vamos a entrar tanto a esas aflicciones porque solamente esto es como el repasito para que tengamos una idea. En este caso tenemos que este compuesto es el compuesto que tenemos ahí, ¿verdad? Evidentemente, pues se hace lo que es la base de 5 átomos de carbono, se enumera de aquí para acá, 1, 2, 3, 4, 5, están más tirados allá. Y usted se fija de que hay 3 metiles, ¿verdad? Formando parte de la molécula. Entonces usted, aunque hayan 2 en el mismo carbono, usted va a señalar los 2. Los 2, 2 veces, ¿verdad? Sería 2 por este, coma, 2 por este, 3 por este, y para no ir, imagínense, 2 metil, coma, 2 metil, coma, 3 metil, si un solo. 2, 2, 3, coma y 3, tri, ¿ya? Tri, tri, tri si fueran 2, tri si fueran 3, tetra si fueran 4. Tri, metil, pentano. Ahí está como se nombraría en ese caso, ¿verdad? 2, 2, 3 trimetil, pentano. Y el otro, pues sería 2, 3 trimetil, pentano. El siguiente ejemplo que está, ya miren que la molécula, en este caso, la molécula, hablando del último compuesto, no siempre, les decía, se va trabajando en la línea. El 2, 2, 3 sale de estos tres sustituyentes. Cuando usted encierra esta cadena de cinco átomos de carbono, los numera de aquí para acá, de derecha a izquierda, porque están estos, están más cerca de la orilla de la derecha. Y entonces, en el carbono 2, que es este 2, está un metil y está el otro metil. Como hay dos, sería 2 por este y 2 por este otro. O sea, 2, 2 y el otro está en el 3, 3. Y como los tres son iguales, trimetil, tri por los tres, metil porque son tres metiles, y pentano porque ellos están unidos en una cadena de cinco. Acá, no se vaya a confundir en el último compuesto, porque aquí se ve lineal, miren, con cuatro. Pero, si usted hace un crucecito, son cinco. Y siempre tenemos que buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Y no necesariamente la cadena va a ser lineal. Como en este caso, miren, hay cinco aquí, entonces cinco vamos a tomar en cuenta. Se numera, en este caso de aquí para acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por eso es que en el 2 queda un metil, en el 3 queda el otro metil, y como son dos, dimetil, vean. Y pentano porque son cinco átomos. El último, se numeraría... Ah, está pegado a la cadena. Sí, se numeraría, en este caso, de izquierda a derecha. Vean, porque si usted lo numera... De aquí para acá, el primero está en el 2, y el segundo está en el 3. Se lo numera de aquí para acá, el primero estaría en el 3, y el segundo en el 4. Entonces, siempre buscamos que sean los menores. Por eso se numera de ese lado. En el caso del compuesto que ahí aparece. Ahí aparece el 2,3-dimetil pentano. Seguimos. El paso seis. Cuando dos o más sustituyentes, la cadena principal se numera de forma que se obtengan los localizadores más bajos, considerando los sustituyentes en conjunto. El paso seis es lo que no se había visto en los anteriores. Los sustituyentes están así como empatados, digámoslo así. Están en el mismo carbono tanto de la derecha como de la izquierda. No se ve evidente de dónde poder empezar. Entonces, ¿qué hacer cuando los sustituyentes en ambos extremos están a la misma altura, digamos, o al mismo número de átomos de carbono? Entonces, se hace esto. Miren. Es este compuesto, CH3, CH, CH2, C, CH3, BR, CH3 y BR. ¿Qué hacer cuando tenemos ese caso? Miren. Este bromo está en el carbono 2 y estos dos están también en el carbono 2. No hay una, como una, como algo que me diga de dónde voy a empezar. Entonces, cuando eso sea de esa manera, usted lo que va a hacer es numerarlo de ambos lados. O sea, y verificar si le va a funcionar. Ya van a ver cosas. Si usted lo numera de aquí para acá, vean, va a tener que este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Si usted lo numera de izquierda a derecha, va a tener así. ¿Qué hacemos? Sacamos los valores. Por ejemplo, el 2, que es del bromo, el 4, que es del metil y el 4, que es del bromo. Y usted lo suma. Eso da 10. ¿Ya? Luego, usted lo puede enumerar en sentido contrario. Puede enumerarlo de aquí para acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y hace usted el conteo este. Quiere decir entonces que el bromo aparece en el 2. El metano, el metil, perdón, aparece en el mismo 2. Y el otro bromo aparece en el 4. Total que aquí hace 8. ¿Miren? El que le dé menor es el que va a usar usted. Ya, como de aquí para acá le dio 10 y de aquí para acá le da 8, pues esta va a ser la numeración que usted va a utilizar. De la que va de derecha a izquierda. Ya de ahí, pues ya lo demás ya es pancumido. O sea, vamos a decir, bromo y bromo va antes que metil. O sea, entonces vamos a decir que en el carbono 2 y en el 4 hay dos bromos. ¿Sí? En el 2 hay un metil. ¿Sí? Y la base es el pentano. O sea, sería el 2,4 de bromo, dos metil pentano. O sea, aquí está. En el 2 y en el 4 hay dos bromos. En el 2 hay un metil. Y en la base del pentano. En ese caso. Esto es lo más importante. Es algo así como decir, ¿qué pasa si hay un empate? Si los dos sustituyentes están en el carbono 2 de ambos lados. Pues numere de un lado y numere del otro. Y el que le dé menos, ese va a servirle a usted para lo que es la formación del nombre en ese caso. Paso 7. Cuando la cadena principal es de uno o dos átomos de carbono y solo hay un sustituyente, no se necesita incluir ningún localizado. Ahí está. Como es un CH3 y un bromo, bromo metano. No lleva nada más. Si son dos carbonos, CH3 y CH2, cloro, cloroetano. ¿Por qué se le llama así? ¿O por qué no se le pone el número? Porque se supone que si el bromo es metano, el bromo está en el único átomo de carbono que tiene la molécula. Porque para eso es metano, carbono. Sería ilógico que usted le ponga uno bromo metano cuando solo está un átomo de carbono. ¿Verdad? En este igual. Si usted este lo pone aquí, va a estar en el uno. Y si lo pone aquí, también va a estar en el uno. Por eso nada más es cloro sobre el etano. Ya cuando son tres, ya se puede poner en el central. Ya pues se dice que es el dos. Seguimos. Dice, paso ocho. Cuando se trata de ciclo alcanos. La anterior, bueno. En ese caso, pues tendríamos ya el paso siete, que es el bromometano y el cloroetano en ese caso. Bueno, ya se trata de ciclo alcanos. Ya vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno. Bueno. Cuando se trata de ciclo alcanos. El nombre del sustituyente se coloca delante del nombre del ciclo alcano. No se necesita incluir ningún localizador cuando hay uno. ¿Verdad? En el caso, tenemos el metil ciclopentano. ¿Verdad? Si solo tuviera los cinco lados, se llamaría ciclopentano. Pero como está agregado un CH3, ya sabemos que el CH3 es un metil. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, al final, le agregamos únicamente la palabra metil. Se le antepone a lo que es ciclopentano. Se le antepone a eso. No necesita ponerle un número porque si solo hay uno, él va a estar en el uno. O sea, eso es como de rebote. Luego, en el caso del compuesto número dos, sí, ¿verdad? Vamos a ponerle ya valores. O evidentemente, pues vamos a tomar en cuenta que uno de los dos va a ser el carbono uno. Y vamos a ir contando de manera que tengamos los sustituyentes más bajos. En este caso, usted dice, si este es el uno, va a contar este es el dos, este es el tres. Podría empezar aquí, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Pero sería ilógico ponerle uno coma cinco cuando puede ponerle valores menores, como uno coma tres. O sea, eso es de ver también hacia qué lado voy a moverme en el caso de que un ciclo alcano, o es un vencente, que vamos a ir más adelante. En el caso, ¿hacia dónde lo voy a nombrar? Si este es el uno, usted dice, si este es el uno, este es el tres. ¿Qué me conviene más? Que este sea uno y este sea tres, o que este sea uno y este sea cinco. Es este el que me gusta. En todo momento, siempre vamos a buscar que a la hora de sumar los numeritos en conjunto, nos dé el menor valor. Acordándonos de esta regla que está aquí también. O sea, que siempre se va a tomar en cuenta en ese caso. Tenemos otros ejemplos. Por ahí tenemos un ejemplo ya de una forma lineoangular. Y por ahí a uno ya le dio escalofrío solo ver las lineoangulares. Y ese compuesto, el tercero, ¿cómo se llama? Porque es lo mismo, solamente que lo hacen como en forma lineal. ¿No? En cada vértice siempre va a haber un átomo de carbono. Esto nada más es una media flexión. Este es un átomo. Aquí hay dos. Aquí hay tres. Y aquí hay cuatro. Un carbono, dos, tres, cuatro. Estos serían los cuatro átomos de carbono. Y estos son los dos que sobran. ¿Cómo se llama ese compuesto? Es que usar la línea angular es como mucho más complicado, ¿verdad? Pero si yo diera química orgánica, pues, pocaría que verlo así. Y sería como más práctico porque solo son como zigzag, ¿verdad? Y en cada vértice se va a encontrar un átomo de carbono. ¿Cuál es? Va, en este es uno, miren. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. En el dos hay uno. Y en el tres hay otro. Dos, tres, dimetilbutano. Es el mismo, ¿verdad? Ya. Vean en esta lámina, jóvenes, del virtual, el de la izquierda de la segunda fila o de la de abajo, es el mismo que el de la derecha, ¿verdad? Es el dos, tres, dimetilbutano. O sea, solamente que aquí no se nota mucho. Por eso por ahí a uno le da como escalofrío oír de la línea angular. Y eso que en ese caso, esa línea angular se lo está dando demasiado movido. Porque lo ideal sería este, miren. A veces solo nos las dan así. Ajá. Y entonces este es dos coma tres, dimetilbutano. Ahí está. Es como que yo tuviera esto. Una C, otra C, otra C y otra C. Pero sobre esta tengo una C, sobre esta tengo otra C. Ahora imagínenselo, estírenlo. Si lo estiran, le queda así, ¿verdad? Una C, dos C, tres C, cuatro C. Aquí va una y aquí va la otra. Ahí ya se ve de otra manera. Pero es lo mismo. Vean. La línea angular da o genera escalofríos. Porque hasta a mí me ha causado el aprendizaje de eso. Es bastante complicado. Y un químico orgánico debe de saber eso. Pero es lo mismo. Es el dos coma tres, dimetilbutano. ¿Verdad? En este caso. El dos coma tres, dimetilbutano. ¿Se mató? De verdad. De verdad. Señor. Vaya, jóvenes de la virtual y de la presencial, necesito que me den los nombres de esos compuestos para la ya. Ahí les dejo la guía. Tenemos tres ejemplos que podemos nombrar en este momento para ver si se ha aprendido un poco eso. Los virtuales me gustaría que traten de estar pendientes también al ejemplo. Así que, ¿cómo pueden llamarse esos compuestos? Me voy a tomar una foto, oye. Con todos. Bueno, desde por aquí. Para que vean que estamos. A ver si se ve. ¿Caben todos? Sí, va. Vean el pan, se vean el pan. Vean para acá. Vean el pan. Va. Otra. Excelente. Excelente. Vamos a tomar una de sus espaldas. Vamos. Eh, ¿cuál? Si agarramos esta cadena, este es un etilo. Ajá. ¿Será que doscientos tres o no? ¿Sobrenace? ¿Es un solo enlace? Sí, hace un solo. Eh, ¿qué vamos a ver? No, bueno. Gracias. Vaya jóvenes virtuales, me dicen cuál es el primer nombre del primer compuesto. Lo que tienen que hacer es buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Vean. Ahí pueden verla, que no necesariamente va a ser una línea. Y ahorita la voy a publicar. Me dice que si es acá. ¿Vale? Sí. Lo que hay que hacer es ocupar. ¿Vale? Sangre. ¿Vale? El primer primer compuesto. ¿Vale? 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 ¿Cuál es la línea más larga? Licenciado No sé si yo soy el que estoy mal o qué, pero yo trato de hacer dos caminos en el ejemplo número uno comenzando de izquierda a derecha en seis oportunidades hay átomos de carbono y si usted hace un cruce en la cuarta siempre le sale seis entonces, ¿qué camino ocupa ahí? si tiene seis y seis, el más fácil es el lineal y de hecho el camino más largo la cadena más larga es de seis porque es cierto ahí puede cruzar para cualquier lado y siempre va a tener seis una pregunta algo que no me quedó claro porque usted le explicó en la pizarra y no se ve, realmente traté de observar y no se ve es cuando se tiene que contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y no me quedó claro eso entonces sí entendí que en algunas ocasiones se cuenta y usted dijo que se tenía que contar a llegar al menor porque si había empate usted mencionó ese ejemplo, ¿verdad? sí entonces en este en este caso me voy linealmente por ejemplo en el segundo átomo de carbono que está solito hay dos metiles uno arriba y otro abajo excelente, sí entonces puede decir que se podría iniciar como un dos metil pero ¿qué pasa con el primer metil que está al lado izquierdo del del carbono que está solito? porque él está acompañado básicamente de tres metiles el primer carbono que está solito ajá pero va a empezar desde el desde el primer CH3 ese es parte de la línea o sea que usted va a agarrar uno, dos el CH3 de el primerito de la izquierda va a ser el carbono uno el carbono que está solito es el dos y así sucesivamente ajá de ahí el CH2 es el tres el CH4 el CH2 es el cinco y CH3 es el seis o sea vamos a funcionar del uno al seis de izquierda a derecha pero entonces para leerlo en el uno hay un metil en el dos hay dos metiles y ya no hay más metiles hasta la cadena número seis si cruzo pero si muy recto hasta el último hay un metil en el seis hay un metil entonces en el uno en el dos y en el seis hay metiles en cualquier camino que usted haga sí como va a agarrar la línea como va a agarrar la línea la línea solo le va a quedar el metil de arriba el metil de abajo y un etil que es por fuera en ese caso entonces sería como dos dimetil por así decirlo dos coma dos dos coma dos dimetil dimetil verdad así es y y y y exa tendría que ser un exa algo verdad sería exano exano sí dos coma dos dimetil exano así sería no porque en el cuatro hay un etil en el cuatro hay un etil sí el ch es un un etil dice el ch2 y h3 disculpen licenciado que quiero estarlo comprendiendo y por eso estoy interactuando de esta manera no tenga pena si aquí los jóvenes están también luchando entre ellos los presenciales en resolverlo no tengan ninguna pena entonces dos coma dos dimetil dos coma dos dimetil cuatro no pero el etil va primero en ese caso acordémonos de la orden alfabética sería cuatro etil cuatro etil cabal coma dos coma dos dimetil exano exano ok entonces aquí vamos a leer el por ejemplo el ch2 usted me usted me dijo que no se no se leía de otra manera el ch es nada más solito sí es un etil y el ch3 es un etil verdad exacto el ch2 ch3 es uno solo ahora no me queda claro por qué dos coma dos porque el primer ch porque está el ch3 de arriba y el ch3 de abajo eso lo convierte en dimetil verdad en dimetil y hay que nombrar hay que numerarlo dos veces el dos coma dos entonces básicamente el que está al lado izquierdo del carbono solito no lo toma en cuenta para leerlo no ese va ese es el carbono uno ese no se toma en cuenta para leerlo ah ok 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 gracias bueno entonces etil etil ahí va ya lo vamos a resolver para lo resolvemos para que nos quede tal vez alcancen a ver los compañeros que están acá por eso solo he ocupado este pedacito de acá porque es el que señala cabal a la a la computadora y eso que la cámara de este es bien definida porque es la del gobierno y tiene una buena resolución sería así entonces la cámara del licenciado para que para que puedan ver la imagen grande dale clic en la en la en la cámara es así la clara va a estar en la selección del compuesto así usted va a contar como si de repente puede hallar la cadena más larga siempre empecemos por la lineal 1 1-2-3-4-5-6 ¿verdad? pero también cruce tal vez haya 1 de 7 si haya 1 de 7 pues lo hace pero miren no 1-2-3-4-5-6 está lo mismo me quedo con la lineal aquí también 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 en todos los casos hay 6 no hay uno de 7 entonces usted pues por lógica va a agarrar miren la línea recta y ahí usted nota si empieza de aquí para acá que es lo que va a hacer porque estos dos están más para acá y este está más para acá se me está la circulación ah de este si usted numera de aquí para acá me va a quedar en el 3 y en el 5-5 sería 5-10-13 ¿verdad? si numera de aquí para allá me queda en el 2-2-4 y en el 4-8 entonces de aquí para acá es lógico 1-2-3-4-5-6 y entonces aquí tiene un metil otro metil pero este es un etil porque sólo está enlazado por aquí este es un etil acuérdense este es un etil porque tiene dos átomos de carbono ¿ya? entonces este se llama etil este metil y este metil ¿si o no? entonces ¿cómo se va a nombrar? 4-etil ¿ya? 2,2-dimetil miren la de de dil no fíjense en el metil ¿ya? dimetil hexano ahí está ¿bien? se llama 4-etil 2,2-dimetil hexano en ese caso ya tomando en cuenta esa interpretación ¿cómo se llamaría el otro compuesto? ¿cómo se llamaría? tiene 5 lo más ¿vea? 5 el compuesto que está abajo de ese se llamaría se numera de la izquierda a la derecha tendríamos entonces 1,2-3-etil ¿vea? 3-etil 2,2-dimetil pentano 3-etil 2,2-2-3 perdón ajá dimetil pentano el aquel que está en la forma linea angular ¿cómo se llamaría? tiene 1,2-3-4-5 átomos de carbono 5 tiene ¿vea? entonces en el 2 y en el 3 hay metiles 2,3 dimetil pentano ahí está 2,3-dimetil pentano como ya vieron uno linea angular ya ahí ya más o menos vamos a aterrizando ya sería 2,3 dimetil pentano ni el tiempo se siente ¿verdad? ya ¿verdad? bueno en la presentación va a quedar más de esta de esta parte las siguientes láminas me parece si más no recuerdo son más ejemplos voy a adelantar para que veamos eh sí aquí están otros ejercicios y la otra semana voy a empezar aquí miren con los alquenos y alquinos ¿verdad? vamos a empezar con los alquenos y alquinos para terminar nos quedamos en esta lámina vea ahí pueden ustedes si quieren capturar en la pantalla tanto los virtuales como los presenciales vea y traten de en su cuaderno ponerles el nombre ¿verdad? a medida de que vayamos eh avanzando no eso es para que usted vaya repasando poco a poco ¿verdad? en ese caso ¿verdad? para que tengamos una idea más clara al respecto vamos a dejar de compartir y voy a guardar la grabación eh jóvenes eh presenciales y virtuales porque es hora de que nos desconectemos guardo la grabación ¿verdad? 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 ¿verdad?